La ley del solo sí es sí protege por primera vez y da al Estado la capacidad de proteger por primera vez a todas las víctimas de violencias machistas, de violencias sexuales, también a las de trata con fines de explotación sexual y explotación sexual, al 8% que denuncia y también al 92% que, desgraciadamente, todavía no denuncia por miedo a no ser creídas o por normalizar esas violencias. Con la ley del solo sí es sí, el 100% de las víctimas, las que denuncian y las que no, tienen derecho a psicóloga especializada, asesoramiento jurídico gratuito, una trabajadora social que les acompañe en el acceso a todos sus derechos, derechos económicos y sociales, centros de crisis, 24 horas para acudir cuando lo necesiten a respaldar sus derechos, recogida y conservación de muestras sin necesidad de poner una denuncia, derecho a la reparación. La ley del solo sí es sí pone el consentimiento en el centro, visibiliza también en el Código Penal violencias que hasta ahora permanecían invisibles y normalizadas ante el sistema penal, como el acoso callejero. Reconoce la sumisión química como una forma de cometer una agresión sexual. Crea casas de infancia para la adecuada protección de los niños y de las niñas en procesos judiciales. Incorpora medidas procesales de acompañamiento a víctimas, como el no contacto visual con el agresor o declarar en salas especiales. Esto es lo que hace el Gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice No debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas. Responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Gracias.